9990-69-18 Sí, lo completo, por favor. Mi nombre es Alberto Morales Cazorla. Señor Morales, cuéntenos un poco de qué enfermedad viene siendo tratada por el doctor Eduardo Búrgara Vida. Bueno, tuve lo nuevo conocido hace más o menos, recorrer lo mejor hace más o menos seis meses. ¿Cuál es la enfermedad que lo trata, por favor? Diabetes, porque tiene una diabetes hereditaria también. Háganos un poco de la historia respecto al padecimiento de esta enfermedad, señor Morales. ¿Cuánto tiempo que la padece? Bueno, como usted dice, hereditaria de nacimiento, supongo, pero ¿cuál fue el momento más crítico de esta enfermedad? ¿Qué sentía usted? Bueno, mi nombre me dio cómodo aerótico, pero yo hace, yo tengo 60 años, mi vecino en el año 91, de acuerdo a un dosaje de glucosa que me hicieron, me dijeron que tenía una tendencia. Al lado, pasaron unos años, tenía un análisis normal que hice, por un chequeo, me dijeron que tenía 270 glucosa. Entonces, no tengo ni medio de cosas de soya, no soy diabético. ¿Cómo vino acá, perdón, acá el doctor Bruno? ¿Cuándo es esto? Bueno, vino con una diabetes que lleva a los 200, creo, ¿no? Y recomendado por mi hermano, que lo conoce bastante, el doctor Bruno, cuando estaba en la venida de hueso. Y yo he tenido años que lo conoce, y es muy amante a los consejos de alimentos vegetales, en fin, que él sí acata. Y el señor Morales, en estos cinco meses de tratamiento de cuéntanos, ¿ha mejorado o no, señor? Sí, sí, sí sentí bastante mejoría con los medicamentos que lo tomé, ¿no? Los niveles de azúcar de repente llegaron a bajar, llegó a compensar. Cuéntanos esto, por favor. Sí, llegué a bajar. Yo tenía un trabajo muy riesgoso y aparte, responsable, mucha responsabilidad. eso me estresó un poquito pero me subió y después seguí insistiendo en el tratamiento dejé el alcohol la cerveza, esas cosas y también la alimentación dos horas y también dejé la azúcar ¿A usted le parece que realmente fue un adjierto de que haya venido acá donde este hombre doctora de Búrbara veía? Por supuesto, sí, por eso es que en estos momentos hay personas que han detectado un cáncer en neoplásicas con eso me adopcia un cambio entonces como tiene confianza en el doctor le he traído a la señora inclusive no interesando que gastos tenga la señora porque creo que nadie está libre de estas enfermedades ¿Usted puede dar fe en todo caso que esta malagrosa medicina del doctor Búrbara sana de verdad señor López? Sí, es este importante es la confianza que uno tiene con el doctor lo importante es cumplir con con las normas que da el cumplimiento del recetario Ahora lógicamente usted también continuará con sus tratamientos sociomorales por supuesto lo que pasa es que a veces no se aleja por razones de trabajo se aleja un poco de todo el tratamiento y bueno como que rompe uno la secuencia del abastecimiento de la medicina ¿Qué recomendación daría usted finalmente a esas personas que participan terrible en las enfermedades y de repente están desorientados no saben dónde ir? Yo pienso que una persona que tiene cierta enfermedad que le diagnostica un médico que no se dice que va por ese inicial diagnóstico que tuvo que acude a un médico y que de todas maneras dentro de ese de esa de esa cruz de información que pueda tener con su salud recurra finalmente al doctor Burgos y al doctor le va a saber dar la orientación y la agarrar la confianza que nuevamente porque pienso que bien señor repito no solo lo completo por favor no es Alberto Morales Cazorla